En esta parte de Cosas de mi País vamos a ir a charlar con una conductora de televisión muy joven. Hace muy poco tiempo comenzó con lo que es la conducción del noticiero de Televisión Nacional, de TNU Noticias al mediodía, Romy Artigas. Hace muy poco tiempo que está en Canal 5. Nos habla de cómo se inicia en la comunicación y bueno, fue buena la oportunidad para poder charlar con ella. Me inicié en esto de la comunicación trabajando en el esport hace ya algunos añitos atrás. Creo que fue, a ver, hace como, hace 10 años que vivo en Montevideo y me inicié en la comunicación después de estudiar comunicación social. Hace 9 años que empecé trabajando en el esport, hacía un noticiero que iba de 5 y media de la mañana a 6 y media. Muy temprano, muy poca gente seguramente nos escuchaba, pero ahí comencé a ejercer el periodismo en ese noticiero. Después entré en el hipódromo de Maroñas y ahí fue lo que hice más continuado hasta llegar ahora a lo que es Canal 5. Tenés tu familia en Sarandía del Gí, hiciste tus estudios, liceo, escuela en Sarandía del Gí. ¿En qué momento te diste cuenta que era tu vocación y que te gustaba esto? Yo creo que lo llevaba ya un poco en los genes, de ver un poco a mi padre, cómo ejercía acá el periodismo, viste, lo que es en la radio local y también el cable. Me gustaba verlo acá, viste, con los micrófonos, grabar y toda esa historia me generaba una inquietud. Cuando me fui a estudiar comunicación a Montevideo, de todas maneras, no fue con la inquietud de hacerlo en forma periodística. A mí me gustaba más que nada la publicidad. Pero un día empecé a probar y dije, ah, puede ir por acá, tengo una voz que se puede aprovechar como una locución y bueno, ahí arranqué. Hoy tenés la responsabilidad, nada más y nada menos, de trasladar las noticias a los uruguayos, ¿no? A través de Canal 5. ¿Cómo se vive ese momento? Es una responsabilidad muy grande, pero estoy muy contenta. Ya hace más de un año que llegué a Canal 5 a través de un casting que me eligen con la nueva dirección de Iliana Da Silva. Y es una responsabilidad que está buena. Es arrancar un poco al revés, porque no arranco haciendo periodismo de calle y después llego a la conducción de un noticiero, arranco a la inversa. Pero te da una responsabilidad. Aparte, yo soy una persona supamente joven. Si uno ve los conductores, son por lo general un poquito más grandes, pero está bueno. Hay que tomarlo con mucha seriedad y hacer un periodismo riguroso. Y tratás de transmitir a la gente lo mejor que puedan un concepto para que ellos entiendan lo que está pasando y no alarmar. Eso es por lo menos lo que tratamos de hacer en Canal 5, no alarmar a la población. Claro, y hay de todo, ¿no? De esas noticias lindas y de las feas que seguramente, aunque no quieras, tenés que darlas igual. Sí, sí, totalmente. Hay noticias que las veo y digo, esto no me gusta darlo. Como algún policial. Nosotros en Canal 5 no hacemos mucho policial, pero si es algo que lo amerite y que sirva a la población para alertarla sobre algo, eso sí considero que tiene que ser contado. Pero ya lo que es morbo propiamente dicho, no, no me va. Romy, va a haber una distancia importante en tu vida, que es participar en lo que es la premiación de los Siris. Sí. ¿Qué es para vos estar dentro de las máximas figuras de la televisión uruguaya, teniendo en cuenta que hace muy poco tiempo que comenzaste a incursionar en la tele, no? Sí, totalmente. En la tele abierta hace poco más de un año, que es muy poco tiempo. Y estoy muy contenta, vos es como un mimo al alma y a tu profesión, a lo que haces. Que te tengan en cuenta una nominación, estoy nominada como revelación. Que en un año se hayan destacado muchas personas y que te incluyan en eso, está bárbaro. Además te ponen el tapete. Quieres o no, a raíz de eso fui a otros programas, me han invitado de programas de televisión, de otros canales, a otras radios. Entonces te ponen el tapete. Está bueno, un reconocimiento lindo. Y los proyectos de futuro, ¿cuáles son? ¿Querés seguir donde estás o querés incursionar en la tele, pero en otra actividad, otro rumbo? ¿Cómo lo ves? Momentáneamente estoy contenta donde estoy. Hace poco más de un año, como te decía, que estoy en Canal 5, en la conducción del noticiero del mediodía, que ya en poquito nada más voy a estar en otro horario. Pero estoy ahí, estoy aprendiendo, me estoy nutriendo de mis compañeros y me estoy iniciando en la actividad periodística. Quiero ir por ahí y estoy aprendiendo. Me baso en el hoy. Mañana se verá. He tenido otras propuestas para irme, pero ahora estoy muy contenta ahí. Me quiero fortalecer en mi rubro para después ver qué puedo hacer. Y en esta parte final de Cosas de mi país, vamos a seguir en la zona de Las Palmas. Nos vamos a correr un poquito más adelante por ruta número 6 al norte del país y vamos a ir a Capilla de Farruco. Este lindo lugar que tiene, entre otras cosas, esta capilla que muchos conocen y que en otros programas hemos contado la historia de esta capilla de Farruco. Pero aparte, a unos poquitos metros de la capilla hay un cementerio donde todavía sepultan a los residentes del lugar. Vamos a conocer de qué se trata este lindo lugar que es Capilla de Farruco, en el departamento de Durazno. Cuéntenos, estamos en la zona de Farruco, ¿no? Sí, Capilla de Farruco. Ajá. ¿Cuánto hace que usted vive acá? Son 29 años. ¿Era de La Paloma? Era de La Paloma, sí. Estuve en Blanquillo y de ahí me fui a La Paloma. O sea que mis padres son de ahí, pero tuve 7 años en Blanquillo. Ajá. Y me casé y me vine después a vivir acá con mi marido. ¿Cuánta gente había cuando usted vino? Ah, yo no sé, no le sé decir, pero... Y había como... Y sí, capaz que... Y como 20 casas, capaz. Ajá. ¿Y hoy en día? No, hoy en día quedan prácticamente dos nomás o tres, porque vecinos habíamos tres nomás. Claro. Por ejemplo, hay una comisaría, pero no hay funcionarios. No, 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 esa ya está, ya fue. Cuando yo vine, sí existía... ¿Habían policías? En la capilla, sí, en la capilla de Farruko. Ah. Y en los salones de la capilla era un... Como era... Era ahí la comisaría, había calabozo y todo. Ajá. Pero después se cambió, se hizo la comisaría nueva y... Y bueno, se fueron yendo los policías. Habían unos que venían por semanas así, de blanquillo, y se fue dejando. ¿Y la escuela cuántos alumnos tenía cuando usted llegó acá? Ah, debe haber como 20, capaz 20 y pico más. ¿Uno solo concurre? Uno solo, sí. En víspera de que el año que viene vaya solamente mi nieta, que va a ir, pero va a ir dos veces por semana, porque es tipo jardinera. Que ya se va a hacer. Claro. Además, todos se han ido, sí. Si no viene más gente... Peligra que se cierre la escuela, ¿no? Sí, sí. Este año, si hubieran cambiado ese chiquilín, ese kiel, ya no habría escuela. Escuela. O sea que de a poco se va perdiendo todo lo que mucho tiempo atrás hubo. Y sí, yo nomás tuve cinco criaturas para ir a la escuela, cinco niños. Ajá. Y esos todos ya se fueron grandes, se fueron a Montellé a trabajar. Primero fueron a Sarandí a hacer liceos y de ahí pasaron a Montevideo. ¿Y la capilla es muy visitada o por estar así sola la gente como que no le da importancia a eso? No, no. Vienen mucha gente a visitarla, pero la mayoría de las veces está cerrada. Dos por tres vienen gente y se ve de lejos. ¿Estranjeros? ¿Algunos? Sí, claro. Y vienen y piden llave. A veces miran por afuera, sacan foto y se van porque... ¿A qué van a quedarse si no pueden sacar foto adentro? ¿No tienen llave? Claro. Habría que tener una persona que tuviera la llave, que por ejemplo la gente venga a visitar y pueda entrar. Puede entrar y conocer. Sí, sí, sí. Porque por fuera nomás sacan foto. La mayoría de las veces no hay acceso. Y a poquitos metros de la capilla está el cementerio, ¿no? Que la mayoría de las personas que vivieron en esta zona están sepultadas ahí. Sí, sí. Yo cuando recién vine, yo me acuerdo que a los dos años que yo vine más o menos, los dos de noviembre se agarraba y se volteaban los alambrados de la tanta gente que venía. Pero ahora es muy poca. O sea, todo está como en ruina, vamos a decir, ¿no? Y muy bien amigos, hasta aquí el programa por la semana de hoy. Hoy el agradecimiento a todos. Gracias por esos mensajes, por esas cosas lindas que, bueno, nosotros en definitiva queremos entregarles a ustedes también buenos materiales para que repercuta y que nos escriban y nos digan que les gusta en definitiva lo que pasamos. Erramos como toda persona, como todo ser humano, pero de repente el camino es este poder entregar materiales coherentes, prolijos y de buena calidad. Eso es lo que se trata día a día en este programa. Que pasen muy bien. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!